Bueno, llega el momento en el cual nosotros, por ejemplo, un scroll infinito no lo podemos probar con dos registros, ni con 10 ni con 20. Necesitaríamos tener muchos registros como para verificar de que está funcionando correctamente. Generalmente en los sitios, cuando uno crea, por ejemplo, un blog de noticias, la cantidad de posts se van generando con el paso del tiempo. Es decir, que al cabo de, por ejemplo, un año generará una cantidad suficiente de registros como para que la página funcione correctamente. Pero como este es un video introductorio y es un video de explicación de cómo aplicar una tecnología puntual para poder obtener los resultados que queremos obtener, Necesitamos crear datos aleatorios. Entonces existe un paquete en Python que nos permite crear texto aleatorio y de forma masiva para poder impactar y grabar un registro a continuación del otro con esta información. La herramienta se llama Faker, que es, vamos al pypy.org y vamos a poner Faker. Faker es esta herramienta, es un paquete de Python que nos permite generar nombres, por ejemplo, direcciones. Nos permite hacer en un rango de 10 datos aleatorios generar nombres fake, que se llama. Esto lo tenemos que instalar con pip install faker. Copiamos, nos vamos al entorno virtual, paramos el servidor, limpiamos e instalamos. Pip install faker. Entonces esto nos queda instalado en el proyecto. Entonces si yo hago un pip list, acá tengo el faker, que es este. Entonces, ¿cómo vamos a usar para utilizar esta herramienta? Nosotros tendríamos que ir a nuestra consola de comandos y acá con el entorno virtual funcionando, tendríamos que hacer un Python manage.py shell. Esto significa de que yo estoy en una consola interactiva de Python dentro de mi entorno virtual y dentro de mi aplicación. Es decir, que yo todo lo que haga acá a continuación va a impactar en mi proyecto. Entonces, yo acá debería correr distintas líneas de comandos. Por ejemplo, como dice la documentación de Faker, una de las cosas que tendría que ejecutar es esto. From Faker, Import Faker. Tendría que hacer esto, pegar y ejecutar. Y después tendría que importar de los modelos, debería importar el modelo post. Después inicializar esta librería Faker y después crear un loop en el cual me genere distintos posts con el elemento Faker. Entonces, para que a ustedes les quede más claro los pasos que tenemos que seguir, mi propuesta es crear acá en la aplicación Core un nuevo archivo y vamos a ponerle a este archivo datos.pay.py. Y acá vamos a escribir línea a línea cuáles son los comandos que tenemos que ir colocando en el shell de nuestro proyecto. Entonces, yo acá voy a poner un comentario con el entorno virtual corriendo en nuestro proyecto. Voy a hacer ejecutar el comando y vamos a poner, dijimos, python manage.py shell. Y a continuación, tenemos que en el shell introducir línea a línea. Vamos a poner acá, introducir línea a línea los comandos que se detallan a continuación. El primer comando, from Faker, Import Faker. Después voy a importar los modelos. Pero, como yo estoy en el shell, necesito definir el nombre de la aplicación en donde está mi modelo que quiero incorporar. Entonces voy a hacer un from core.models.import.post. Después voy a definir una variable fake que va a ser la inicialización de la librería Faker. Y a continuación voy a hacer un for para recorrer la X cantidad de registros que yo quiero generar para generar X cantidad de post. Yo puedo definir un bucle for en una sola línea. De la siguiente forma, abro corchete cuadrado y hago post.objects.create. Entonces acá yo ya estoy creando el registro. Y a continuación de este create, yo puedo poner el for i in range. Y acá entre paréntesis le voy a pasar la cantidad de registros que yo quiero generar. Esa es la estructura general para crear un bucle for en una sola línea. Pero me falta ponerle acá entre paréntesis los campos que yo quiero y que yo tengo que colocar para que me genere el post. Entonces, el primer campo va a ser el title y va a ser igual a fake.sentence. El segundo campo, ahora se van a dar cuenta por qué puse solamente tres campos y es porque si no este for se iba a hacer muy largo. El siguiente campo va a ser la description que va a ser un fake.sentence. No tenemos demasiadas opciones. Y al tercer campo, que yo le había dado a la image un formato url fill y que por defecto era blank true y null true. Acá la image la tengo que definir. No me queda otra. Y la image va a ser igual al parámetro f y a continuación con doble comilla voy a poner https dos puntos barra barra pixun fotos punto fotos barra id. Este es el id de la imagen. Y ahora entre corchetes voy a hacer que calcule el i del for más uno. Y a continuación le voy a agregar barra 300 píxeles barra 200 píxeles de alto. Entonces de esa forma yo genero una foto aleatoria. Me va a traer una foto con un id que va a estar en ese rank. Una vez hecho esto, este archivo me queda, me va a quedar acá como datos fake. Pero en realidad yo lo que tengo que hacer ahora es introducir línea a línea los comandos que marqué. Entonces voy a copiar el primer comando. Vamos a la consola. Pegamos. Ahí está. Esto ya lo habíamos hecho. Ahora vamos a incorporar los modelos. Copiamos. Pegamos. Perfecto. Vamos a inicializar Faker. Copiamos. Pegamos. Perfecto. Y ahora vamos a incrustar el for. Que este proceso va a tardar un segundito. Va a demorar porque son 600 registros. Ejecutamos. Y ahí está. Ahora yo para salir de este shell, yo tengo que apretar control D de dedo. Y ya volví a mi entorno virtual. Y ahora puedo hacer un Python, manage.py, un server. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Si yo voy a la página de nuestro proyecto, recargo. Y vemos que me devuelve un query set. Y como yo le había dicho que quería seis posts en la paginación. Acá tengo uno, dos, este es el dos, este es el tres, este es el cuatro, este es el cinco y este es el seis. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. El dato fake me funcionó. Lo voy a cerrar. La suerte la voy a cerrar. El views lo voy a cerrar. El base de datos lo voy a cerrar. El admin lo voy a cerrar. Los modelos también. Y las URLs también. En el home tengo que definir una forma para mostrar la información. Si yo voy a la página de Bootstrap, siempre usamos Bootstrap porque es muy rápido de maquetar rápidamente un sitio. En realidad no es santo mi devoción, pero zafa. Y bueno, vemos que por acá abajo tenemos un sistema de agrupación de cards o de tarjetas. Y que se llama GridCards. Utiliza las grillas para agrupar las cards. Los grid de HTML para agrupar las cards. Yo me las voy a llevar acá. La vamos a poner por acá. Vamos a guardar. Vamos a la página. Recargamos. Y más o menos esto es lo que quiero. Pero yo quiero que me entren tres columnas. Entonces me voy a ir a por acá. Y acá en donde dice Row Calls MD2 le voy a poner un tres. Y este G4 es el gap entre cards. Que vendría a ser la separación tanto en alto y en ancho. O sea, en alto y en ancho. Esta separación de gap 4 la vamos a llamar a un gap 2, por ejemplo. Vamos a poner un 2. Entonces ahora con estas modificaciones voy a volver. Opa. Recargo. No. Ahí está. Y ahí tengo las tres cards. Y vemos que la separación entre las cards es más chiquita. Ahora yo quiero iterar sobre mis posts y que esto me aparezca acá. Entonces lo que tengo que hacer es. Yo tengo una estructura. Acá se puede ver que tengo una estructura que una card va a ser todo este div. Y después tengo estos otros tres div más que vendrían a ser estas tres cards que le siguen a continuación. Entonces esas yo las voy a eliminar. Me voy a quedar con una sola. Con una sola estructura. O sea, esta, esta y esta la vamos a volar. Voila. Voila. Ahí volaron, volaron, volaron. Voló, voló. Y me voy a quedar solamente con esta estructura. Ahí está. Entonces, yo después del row, o sea, acá voy a agregar un template tag for, por post, in post. Porque recuerden que lo que me está llegando es el post. Y acá a continuación voy a cerrar el template tag con el end for. Entonces este h5 lo vamos a volar. Ahí está. Y ahora el título es tan simple como reemplazarlo por post.title. Y en la descripción, todo este texto que tenemos por acá, va a ser post.description. Ahora, si yo voy a la página y recargo, ahí tengo mi título y mi descripción. Me falta la foto. La foto en este src va a ser tan simple como post.image. ¿Y por qué pongo post.image? Porque este post.image va a ser una URL y no necesito poner nada más. Y acá en el alt, si no se carga la imagen, voy a colocar un mensaje error en la foto. Esto es porque yo lo que estuve viendo, que algunas imágenes de este servicio de Lorem Pixum, y lo vamos a ver a continuación, algunas imágenes tienen error y no se cargan. Entonces vamos a volver acá y vamos a recargar. Y acá me dice error en la foto. Vamos a ver al admin, vamos a ir a los posts. Acá tengo, acá hay un error grave. Sí, hay algo que puse mal en el datos fake. Ah, acá está. Miren el error que cometí. Acá tengo que poner cerrar el corchete. Por eso hizo cualquier historia. Acá tengo, ves, acá el corchete cierra acá. Esto hay que eliminarlo. Entonces vamos a volver acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar la base de datos y vamos a ir a las migraciones. Y vamos a borrar este archivo que dice initial.py. Vamos a borrar. Vamos a la consola. Paramos el servidor. Y vamos a hacer un Python. Manage.py. Make migrations. Y vamos a hacer un migrate. Perfecto. Ahora tengo todo vacío. Entonces tengo que escorrer nuevamente los datos fake. Entonces vamos a hacer un Python. Primero vamos a crear el super usuario. Manage.py create super user admin. Admin arroba admin punto com. Admin. Admin. Se pone este sí. Y ahora vamos a limpiar. Y vamos a hacer un Python. Python manage.py shell. Y ahora volvemos de nuevo. Copiamos esto. Pegamos. Copiamos esto. Pegamos. Y ahora inicializamos faker. Ahí estamos. Copiamos. Pegamos. Hasta ahí va bien. Y ahora sí va a andar perfecto. Vamos a copiar. Pegamos. Y recordemos que esto demora un ratito. Control D para salir. Y corremos el servidor nuevamente. Y ahora si volvemos a la página. Recargamos. Admin. Admin. Vamos a los post. Y vamos a este post. Y acá ahora sí me aparece la imagen. Perfecto. Entonces ahora si yo voy al sitio. Ahí me cargó las imágenes. Y acá vemos los dos errores en la foto. Que me tira en el último. Uno. Dos. Tres. En el cuarto registro. Cinco. Seis registros. Entonces vamos al admin. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esta foto con este ID. 597. Me da error. Que la imagen no existe. Entonces lo que hacemos. Le ponemos un 945. Por ejemplo. Guardamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora si hago clic en el link que yo modifique. Ahora sí cargan la imagen. Después el otro que tenía un error. Era el 6. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y si hago botón derecho. Y abrimos en una nueva pestaña. Me dice que la imagen no existe. Entonces le vamos a poner un 862. Guardamos. Y continuamos editando. Y abrimos en una nueva pestaña. Y ahí tenemos la imagen. Es decir que ahora. Si vamos al sitio. Cargan todas las imágenes normalmente. Ahora bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué le está pasando? Yo en este momento tengo. Estas las imágenes lo vamos a apagar. Esto también. Y esto también. Yo tengo 600 posts. Y yo puedo ver solamente 6 registros. ¿Cómo yo hago para poder ver el resto de los registros? Bueno. En Django. La paginación. Tiene un objeto que se llama Page Object. Y generalmente tiene dos propiedades. Una que es Next. Y otra que es Previous. El Next te va a mostrar lo siguiente. Page Object Next. Va a mostrar la próxima página. Y el Page Object Previous. Va a mostrar la página anterior. Entonces yo. Si voy acá a mi HTML. Y después del div. Y yo acá hago por ejemplo. Una paginación. Yo podría poner un div con clase row. Y un div con clase col 12. Y podríamos poner acá un Text Center. Para que me centre el contenido. Y yo acá yo podría hacer algo así. Por ejemplo. Podría crear un template tag. If. En donde podría preguntar lo siguiente. If Page Object. Que es el que yo les estoy diciendo. Punto. Page Previous. Si tiene página previa. Mostrame un link. Ya vamos a ver cómo. Que diga anterior. Es decir. Que me muestre un link. Que diga página anterior. Y vamos a poner acá. Un end if. Y después también voy a preguntar. Ya lo van a ver. Porque puse este menos ahí. Ahora vamos a ver. Y también voy a preguntar. Si la página. Así como pregunté. Has Previous. Voy a preguntar. If Page Object. Has Next. Si existe una próxima página. Mostrame un link. Pero esta vez. Póneme. Siguiente. Y acá vamos a cerrar. El template tag. Entonces. ¿Esto funcionará? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la página. Vamos a recargar. Y acá me aparece. Que existe una siguiente página. No tiene una anterior. Porque estoy parado en la primera página. ¿Y cómo es la primera página? ¿Cómo yo sabría qué página? O cómo voy a la siguiente página. Y voy de la siguiente manera. Haciendo un slash. Pongo un símbolo de interrogación. Y pongo la palabra Page. Igual a 2. Y ejecuto. Y ahí me trae la página 2. Y ahora me aparece. El botón anterior. Que si yo hago clic acá. Debería volver a la Page 1. Es decir. Yo acá debería volver al Page 1. Y ahí volví a la página inicial. Es decir. Que yo cuando. En realidad. Estoy en el Home. Estoy en la Page 1. Y así sucesivamente. Yo podría pasar a la página 10. Y acá tengo la página 10. Es decir. Que el link. Que en este momento. Me dice. Siguiente. Y anterior. Ese link. Lo podría construir. De la siguiente forma. Agregando. El paréntesis. La palabra Page. El igual. Y a continuación. Agregamos. Corchete. Corchete. Y voy a poner. Page. Object. Punto. Next. Page. Number. De esta forma. Django. Me completa. El siguiente número de página. Que tiene que ir. Y en la anterior. La construcción. Va a ser exactamente lo mismo. Va a ser un símbolo de interrogación. Page. Igual. Corchete. Corchete. Y vamos a decir. Que el Page. Object. Punto. Preview. O. Us. Page. Number. Así de simple. Termino. De colocar. Esto lo vamos a eliminar de ahí. Y vamos a poner un spam. Con un guioncito. A ver si queda bien ahí. Entonces ahora yo voy a la página. Recargo. Ahí está. Y si hago siguiente. Voy a la página 11. Si voy a la anterior. Voy a la página 10. Y si voy a la anterior. Voy a la 9. Si voy al inicio. Me sale siguiente. Hago clic. Voy a la 2. Voy a la 3. Y voy a la anterior. Yo acá podría hacer. Este row. Con un margin top. Un margin top de 3. Y un margin bottom de 5. Para que se me despegue un poco. Del pie de la página. Entonces ahí queda un poquito mejor. Entonces de esta forma. Tenemos una paginación. Esto es lo que queremos hacer. No es lo que queremos hacer. Queremos hacer otra cosa. Por eso ahora a continuación. En el próximo video. Va a ser la incorporación. De esta librería. De jQuery. Para poder manejar el scroll infinito.